Vamos a ver, burbujas de luz, o aquí, no, no sé, glitter flash, vamos a ver, ya está, aquí, caray, ya está, ya vemos, está tan loco, ay, estoy grabando, ah, ¿qué tal? ¿cómo llegaron? Aquí te gusta, a ver, dando el dedito en medio, para los que no les gusta este video, ya saqué muy poquitos cositas pequeñas que no les gustan, pero pues quise compartirles lo que llegó apenas al canal, y pues es solamente una cosa que pedí de Amazon, si es que pues siguen el Facebook, pues una vez más estoy haciendo cacerías, si me quieren acompañar o si buscan algunas otras figuras, pues en mi Facebook podemos encontrar algunas, un saludote a los que se están uniendo, dice, salúdame a Batman el Pro 15, saludos a Giovanni Mosqueda, y saludos a Alan González, de verdad que agradezco mucho a los que se están uniendo, 99, 106 personas, sí, hola, y saludame, y más saludos, sí, saludos a muchas personas, saludos a Jorge Reyes, y a Matías Pinto, ¿qué más? Saludos, ya se me pasaron bastante, pero tal como dije, pues un saludote a todos los que se están uniendo, 110 personas, ojalá que les hayan gustado mucho los videos que estoy haciendo, pues tenemos bastantes cosas, afortunadamente pues tal como pueden ver, pues ya llegó otras cositas de Amazon, lo compré en Amazon para que después no me estén preguntando, ¿dónde lo compré? Pues obviamente ya saben, pero bueno, este, pues un saludo a todos los que se están uniendo nuevamente, llevamos 112 personas, este, un saludote también, saludos, bueno, saludos a Saúl Salazar, saludos a Sebastián Muñoz por dos, saludos a Maurizosa, Álvaro, también dice, bueno, se me están pasando algunas preguntas, pero sí, de hecho ya están poniendo algunas otras figuras en Amazon, no sé si quieren checarlo, ahorita están poniendo la de Iron Spider-Man, que va a ser una de las más buscadas, yo creo, en Walmart no lo pueden encontrar, ya está agotada, pero en Amazon ya están poniendo, ya están surtiendo, pues relativamente más, pero bueno, esta figura la pueden encontrar, pueden checar mi Facebook y pueden ver lo que estamos cazando en esas veces, esa fue en una ocasión, esta figura pues apenas me llegó, pero bueno, este, pues un saludo a todos, vamos a empezar con este pequeño unboxing de Amazon, pues me han llegado bastantes cositas de Amazon, pero nunca lo he abierto en vivo, pero bueno, como ven, pues solamente es un sobre, pero pues solamente pedí una cosa, pero lamentablemente no quise pedir más, puesto que estaban agotadas algunas cosas y de hecho ya estaban, estaban resurtiendo, esa lo pude encontrar, pero ahorita lo puedo encontrar también, no hay, no hay escasez de esta figura, afortunadamente, y pues sí, va a ser una Marvel Legends para que, no, para hacer un pequeño spoiler, tal como dije, pagué el envío solamente de esta figura, me cobraron como 80 pesos, y pues no lo envolvieron muy bien, que digamos, ojalá que llegue bien, por lo menos el empaque, cha-cha-chan-cha-chan, para revisar en el canalcillo de Back in Black, a algunos le ponen Black in Black, no sé por qué, pero bueno, como se puede ver, tenemos una nueva Marvel Legends, y afortunadamente creo que el pack llegó en perfecto estado, no tanto como en Walmart, en Walmart sí, no sé por qué llegan así, en estas condiciones bastante feas, en este caso me gusta mucho Amazon, pues lo que le da un poquito más cuidado en ese sentido, de algunas cosas de coleccionismo, pero bueno, este, dice, un saludo a Antonio Soto, este, pues sí, un pequeño, otra, otra Marvel Legends, que esta fue exclusiva, Estados Unidos, y que ahorita ya la pueden encontrar en Amazon, si quieren ver el, bueno, yo creo que al final de este video, pues les voy a dar el enlace, de dónde lo pueden comprar, para que después me pregunten, de dónde lo compraste, no, pues ya saben, lo pedí de Amazon, pues siempre tiene sus, sus katanas, y pues obviamente este molde es del Bucky Cap, pero pues, así, efectivamente, muchos lo conocen como el Venom Pool, pero bueno, aquí dice la reseña, dice, ojalá que lo logren ver, dice, mayor agresividad, super fuerza, no, lo que a él le gusta es el traje negro, que lo adelgazan, bastante cómica la, la reseña, pero bueno, es de Deadpool, con su trajecito negro, de reveso en colores negros, me agrada mucho la caja, bastante, no sé, bastante neón, y toda la cosa, pero bueno, se ve genial, pues sí, de verdad que, pues sí, es bastante interesante, pero tal como dije, es el mismo molde del Bucky Cap, y pues ya para hacer un pequeño unboxing de rápido, pues vamos a checar el Venom Pool, pero bueno, este, no sé, si ustedes ya lo tengan, si también lo pidieron, y está en proceso de comprarla, a ver, vamos a ver, el empaque, como viene, a ver, salta ahí, cochito, y pues, pues tiene dos capas, no, de hecho solamente es una, no, de hecho sí vienen dos capas, se puede ver aquí, que tiene otro blister, en la parte de atrás, para quitarle sus, sus estentáculos, esto va a escuchar feo, pero pues ya no, así se tiene que hacer, ahí quiere salir, no lo va a salir yo creo, vamos a quitarle primero en esto, y después esto, se tiene que quitar primero estas cosas de atrás, y ya está, como se puede ver, tiene bastantes cosas, inclusive tiene dos, tres manos intercambiables, sus katanas, y su carota de Deadpool, no conozco el personaje, pero pues, yo creo que le vamos a hacer una pequeña reseña, creo que tiene una excelente calidad, pero pues este plástico negro, con el blanco, a veces se pierde, así que no lo voy a mover mucho, pero bueno, aquí tenemos a Venom Pool, el rostro, me parece que, parece que sí es nuevo, pero de hecho me gusta mucho, como brilla en los ojitos, pero sí, este es el mismo molde del Bucky Cap, solamente, inclusive su, pues estas partes, deberían ser un cinturón, o eso, o eso creo, pero solamente está pintado, pero aún así, creo que tiene un excelente detallado, muy bien delineado, y en la parte de atrás, pues no hay gran cosa, solamente está el trabajo de las, de la musculatura del boquito Cap, y pues no, no hay gran cosa, yo pensaba que estas, estos tentáculos, iban a tener articulación, o se podía modificar, pero no, solamente son, en un plástico bastante suave, pero pues no es moldeable, muy poquito moldeable, pero regresa a su poción original, pero bueno, este, bueno, se coloca en esta parte, y ya está, solamente se puede derrotar, y ya, como si estuviera bailando, pero hasta ahí, nada más, me parece que se puede colocar las katanas, me parece que sí, se puede colocar las katanas, que vamos a ver, como se quita, las katanas, pues creo que tienen, pues un buen diseño, pero mucho, muy flexible, se puede ver, ojalá que no se vayan a romper, o algo así, pero tiene un bonito detallado, tiene cierto, cierto toque, no sé, un poquito rogoso, o algo así, suele dar ver muy ligeramente, pero bueno, tal como dije, pues creo que se puede colocar las katanas, en estos pequeños tentáculos, y pues parece que sí, se lo van a poner bastante bien, se puede ver que no se caen, ni nada por el estilo, pero bueno, se pueden colocar en prácticamente todas, estas solamente tienen, bueno, solamente vienen estas dos, pero pues, inclusive tienen estas, estas manos de Spiderman, se lo hará ver, pero bueno, pero sí, solamente pedí una cosita de Amazon, solamente estaba disponible esa, yo creo que próximamente, vamos a tener otras Marvel Legends, que lanzaron este mismo mes, solo que ahorita, pues no, no los han liberado de Amazon, de Walmart, pues también las, no me, no he checado otras cosas, pero pues ya me llegó este, Venom Pool, en fin, creo que lo hice bien, en lo particular, me gustó, pero bueno, pero bueno, yo creo que, dice cero, es Deadpool, de la X-Force, de la X-Force, pues, no era el color gris, pero bueno, lo hice bastante bien, en lo particular me gusta, pero bueno, esto lo vamos a revisar próximamente, obviamente, pues, pues sí, le vamos a dar una pequeña reseña, para los que no sepan, incluyéndome a mí, pero bueno, este, saludos a Ulises Castanelleda, una vez más, y saludos a Ariel Anaya, saludos a Tostin, y pues, solamente quería compartirles, con ustedes, este pequeño unboxing, tal como dije, pues un saludote, a todos los que se unieron, en esta transmisión, pues sí, un saludote a todos, tal como dije, a Diego Castellanos, y saludos a Andy, Brian, saludos, y saludos a Max, y otros saludotes a todos, a Fernando, a Cristian, y dos, y otra vez, a Diego López, pero bueno, este, tal como dije, pues, si quieren hacer, una pequeña casería, pues les recomiendo, que chequen mi Facebook, pues, le doy un pequeño aviso, de las figuras que voy encontrando, o que, pues, también me comparten, pero en fin, este, también pues no veo preguntas, solo, solo muchos saludos, pero en fin, pues sí, tal como dije, pues lo compré en Amazon, esta figura, solamente está disponible ahí, por el momento, no sé, este, si Walmart, u otras tiendas, la vayan a tener, no he ido a cazar figuras, en tiendas locales, puesto que, pues donde vivo, casi no los, casi no las surten, de hecho, me perdí el pack de, de Iron Man, el Mark 47, me parece que era, el de, con la cabeza de Tom Holland, también el Spiderman, de Homecoming, y pues esa no la pude encontrar, así que no la compré, por eso mismo, creo que, inclusive no estuvo, disponible, en tiendas, pero en fin, no sé, no sé si vaya, a llegar a tiendas, esta fue exclusiva, este, pero bueno, este, oye, la web de Deadpool, que tiene, no, todavía no ha llegado, está programada, yo creo, para finales, yo creo que vamos a ver, un poquito, en la mole Comic Con, yo creo, yo creo que voy a ir, a cazar un poquito, estas figuras, también me interesan, no han aparecido en Amazon, pero yo creo que va a pasar, unos días después, de la mole, yo tengo la idea, de que, la van a surtir, después del evento, no sé, cómo hace las cosas, Hasbro, que tiene, yo creo, un cierto convenio, con esa, con ese eventito, de la mole, para solamente, traer algunas figuras, disque, exclusivas, para que, pues, generen, un poquito más, de entrada, o eso es bajo mi teoría, pero bueno, si vamos a ponerle, en la cabeza, ya, esa es mi teoría, nada más, pero no, pues no, no, podría decir que, que así sea, eso pasó con, con el, el eventito, de, de la unboxing, Toy Convention, después le encontré, la serie que estaba buscando, y al final, la remataron, esta serie de, de Manning, y pues, en esos casos, no me gusta mucho, en esos eventos, puesto que, pues, eso lo podemos encontrar, en línea, y ya después, la podemos encontrar, mucho más barata, pero en fin, dice, ¿cuánto te costó, pues, lo que debe de costar, 450? tal como dije, esta la estaban revendiendo, bastante caro, unos mil pesos, supuestamente, porque no iba a llegar, y pues, ya vemos que, podemos encontrarla en Amazon, y pues, la pueden encontrar, a un precio bastante regular, de 450 pesos, pero tal como es común, en, este, pero tal como es común, en las, en las figuras de, en las figuras de, Gracias por ver el video.